Estamos en la zona de Huascarán, donde cayó un huayco de grandes dimensiones, de grandes proporciones hace tres días. Pero todavía las labores continúan, porque hay una gran cantidad de lodo y piedras que ha invadido las casas. Por ejemplo, esta casa de aquí, que estamos mostrando en este momento, las personas que viven en esta casa no pueden ingresar. La puerta lateral está llena de barro hasta la mitad, por lo menos no se puede abrir. La puerta principal tampoco, y las personas que viven en esta casa acceden a su domicilio a través de esta escalera. Esta es la única forma de entrar y salir de esta casa, porque además esta casa tiene un sótano que está lleno de lodo. Bueno, la persona que está ahí arriba es una de las propietarias, en fin, y está embarazada. Ella tiene seis meses de embarazo, nada menos, y para ella, bueno, resulta prácticamente imposible y pone en riesgo su vida y la de su bebé, tratando de subir y bajar por esto. Pero vamos a conversar con ella para que nos cuente un poco cuál es la situación y cuál es la, digamos, la forma en que tienen esa precaria forma de... Me imagino que ella también está atrapada aquí y no tiene cómo salir. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre, por favor? Hola, ¿qué tal? Soy Mariluz, amigos de Latina. Bueno, muchas gracias por venir en estos momentos. Realmente es una tragedia la que se está viviendo aquí. Estamos en la prolongación Los Cedros, frente a Huascarán, que ha sido uno de los puntos donde se ha deslizado el huaico. Y en esta casa nos hemos visto afectados, puesto que el huaico ha generado que ingrese todo el lodo y todo el agua a nuestros sótanos. Tenemos un sótano de tres, más o menos de tres metros de altura, y también el primer piso ha sido afectado a casi un metro cincuenta. Ha pasado ya tres días desde el huaico y todavía están tratando de liberar esto. Sí, el primer día en este caso ingresó todo el agua al sótano y el primer nivel se vio afectado solamente con lodo. Pero ahora con el segundo huaico se ha enterrado el lodo. Ahorita, como ustedes han podido ingresar al sótano, el sótano está lleno de barro e incluso se ha perdido parte de la cocina, la refri y todo ello. Y nos hemos visto afectadas porque el desagüe también se está viendo mezclado con el agua. Y la luz no se puede, en este caso, utilizar porque la cuchilla está afecta que pueda pasar este... Claro, o sea, hay una serie de problemas. Ahora tú tienes un tema personal, porque tú estás embarazada. ¿Cómo se encuentra? Tienes seis meses de embarazo, pero en tu trabajo no comprenden que estás prácticamente atrapada. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito. Ah, bueno, sí, este, el primer día que vine al huaico, este, por el tema de que tenía que hacer la limpieza y todo, y para poder desplazarnos en el centro de labores, este, no fue, no fue fácil. Y no, no asistí a mis labores, pero luego me comuniqué con el área encargada y me indicaron que no, no era válida la justificación, ¿no? Sin embargo, voy a... Estar atrapado en el huaico no es una justificación para faltar al trabajo. Sí, entonces, este, igual lo voy a regularizar, espero que puedan ser empáticos en ese sentido, y bueno, el día de ayer, este, me he tenido que ir obligada a trabajar, este, por... ¿Cómo has hecho? O sea, has tenido que bajar por la escalera. No, el día que me enteré de lo del huaico, ya no vine, me tuve que quedar en la casa de otro familiar más cerca, y ya me pude ir a trabajar, porque si no me... Pero tú vives aquí, este es tu domicilio. Sí, este es mi domicilio, como estoy gestando, ahora estoy viviendo, ¿no? Pero, igual, les pido bastante empatía por parte del centro de costos, para todas las personas de esta zona, incluso a las que han sido afectadas, que un poquito que sean comprensivos sus centros de labores, porque es un tema de que no podemos desplazarnos, mira, si yo... Claro, sí, claro. Martín quiere preguntarnos algo en estudios, Martín, sí, te escucho. Sí, más allá de los enseres perdidos, ella que está embarazada y sus familiares, ¿todos están bien o alguno de ellos ha sufrido un daño personal? Más allá de las pérdidas que se ha tenido por el tema del huaico y toda esta, digamos, serie de dificultades, ¿todos están bien físicamente o hubo algún problema de personas heridas? Bueno, gracias a Dios, estamos bien en esta casa, estamos bien, gracias a Dios, todos estamos bien, bueno, el susto queda aún todavía, sin embargo, lo que necesitamos y atrás de este medio es requerimos de que puedan venir personas a apoyar para poder retirar... ¿Estamos exactamente dónde? Estamos a la altura del paradero cementerio, el cementerio es a partir de este punto hacia adelante, es Huascarán, y luego tenemos a esta zona que se llama Asociación Los Cédricos, ¿no? Como usted puede ver, mi único medio es para poder ingresar y pararme aquí nada más y pedir, por favor, que ingresen nada más. Sí, Martín, cuéntate. Sí, ella señala que el primer piso quedó cubierto de barro hasta una altura de un metro cincuenta. ¿Llegaron a salvar algo de lo que tenían ahí o lo perdieron todo? La parte de abajo, el sótano, que todavía está sumergido, ahí sí hay pérdida total, en el segundo piso, entiendo, llegó hasta casi un metro y medio. Así es. ¿Ahí se pudo rescatar algo? Bueno, solamente se ha podido rescatar las ollas, porque lo demás, la cocina, la refri, el tema para la televisión, todo ha sido perdido, ¿no? Pero igual eso con el tiempo se puede recuperar, el tema en sí es poder retirar todo el lodo, porque también es un foco infeccioso de poder ser, pues, este... Claro, las aguas estancadas generan zancudos, en fin. Claro, entonces, igual para poder lavarnos, estamos tratando de utilizar otro medio, porque... Pero no hay agua ni desagüe. No hay agua ni desagüe, ¿no? En sí, este, a través de este medio pedimos que nos apoyen con el tema de... para poder retirar el lodo y poder hacer una limpieza. ¿Cómo retirar el lodo? Evidentemente... Y que el apoyo llegue para toda la zona, porque ha sido, son ocho casos afectadas en esa recta. La última casa es la que ha sido más perjudicada, porque se ha llevado todo hasta las camas. Bueno, la pregunta, la interrogante de Martín en estudio es válida en el sentido de que si es un sótano y está repleto de lodo, es... ¿Cómo se puede hacer para retirar el lodo? Y tiene que ser como una bomba que he estado tratando de sacarlo, pero hasta cierto punto. Sí, hemos logrado poder retirar todo el agua, pero ahora falta retirar el lodo, ¿no? Es decir, tendríamos que sacar con, este, con lampas, con, este, con buggy para poder retirar todo el lodo y luego hacer la limpieza. Quizás no va a ser de manera inmediata, porque demora, estamos hablando de tres metros de altura aproximadamente. ¿Tres metros de altura, el sótano? El sótano, sí. ¿Qué cantidad de lodo? Es una cantidad impresionante. Sí, como tú has podido ingresar al inmueble, este, el lodo está repleto, ¿no? Y hemos tratado de sacar todo, todo, la cantidad de agua posible, ¿no? Sin embargo, tenemos la esperanza de poder retirar el lodo y, bueno, las cosas, este, también ya retirarlas porque ya son inservibles en sí. ¿Se dedicaban, me dijeron, a los negocios de la construcción, algo así? ¿Hay maquinaria ahí abajo? Sí, hay maquinaria, sí, tenemos, este, amoladoras, rotomartillos, todos que han sido perjudicados, ¿no? No, no, pensábamos que, que esto iba a llegar a más. Tomamos todas las medidas preventivas correspondientes, pero pese a eso, este, no fue, no fue de manera inesperada, ¿no? Correcto. Sí, Martín, te cuento que la zona de Huascarán y aledaños ha sido una de las zonas más perjudicadas por este, este huaico que bajó por la quebrada Huascarán precisamente, que llevó hasta la carretera central, pero claro, en la parte de abajo no se siente tanto el impacto como en esta parte superior, donde como ves, es prácticamente una zona de desastre, no hay agua, luz, electricidad, ¿sí hay? Ahorita sí, pero nosotros no estamos utilizando porque como el sótano está... Claro, hay peligro de un cortocircuito. Sí, hay peligro de cortocircuito. Sí, hay que tener mucho cuidado. Exactamente, Martín. Entonces, como ves, esta es una zona de desastre, hay, incluso hay un vehículo aquí que está mostrando nuestro amigo Williams, los enseres, los muebles, bueno, una calamidad y además el tema de salud, ¿no? Que bien decía aquí nuestra amiga, sin agua, sin desagüe, sin agua corriente, sin desagüe, es bastante difícil. Ya son con ese tres días, ¿no? Sí, aproximadamente tres días. Desde el día martes pasó, ¿no? Desde el martes, claro, que cayó el huaico. Bueno, esa es la situación. Hay muchas familias que están también trabajando hacia los aledaños y, bueno, esta era una situación que nos llamó mucho la atención porque, claro, las personas que viven aquí tienen que subir y bajar a través de este medio, es decir, esta escalera, que es por donde hemos subido para conversar con nuestra amiga que gentilmente nos ha dado estos minutos y describirnos. Nosotros ingresamos al inmueble, pero por un tema de señal de Internet no es posible transmitir desde el interior, pero por lo menos en esta parte externa sí tenemos una señal aceptable para poder llegar hasta ustedes, Martín. Sí, seguramente las imágenes igual las ha registrado y después podremos verlas también, verlas en el programa, para reflejar lo que ella señala. Su casa quedó todo el sótano completamente cubierto de barro y el primer piso hasta el metro cincuenta. Ahora, el problema acá es que se corre contra el tiempo porque si se seca, se solidifica ese barro del sótano, luego no solo se va a entrar con lampas sino con pico y probablemente harán falta los vecinos para poder romper ese barro seco y volver a ella recuperar su sótano. Y el primer piso, como señala, representa también una pérdida en cuanto a su cocina, su mueble, sus enseres diversos. Es en realidad un drama el que está viviendo, no solamente ella, si acaso has tomado esta situación como representativa, pero todos los vecinos del lugar. Y mientras tú hablabas veíamos imágenes de lo que ha sido el huaico, acaso en este o en otros sitios y que resulta representativo del drama que están viviendo muchos peruanos en este momento. Juan Carlos, vemos maquinaria pesada en el fondo, un tractor. ¿Quiénes están en este momento a cargo de las obras de limpieza de esta vía? Bueno, lo que hemos visto es funcionarios de distintas instituciones. Por ejemplo, la policía está guardando, por ejemplo, seguridad. Hay también personas del defensa civil que están haciendo empadronamiento de los damnificados. También personal de la municipalidad de Chaclacayo, que bueno, es una municipalidad pequeña, no tiene, digamos, demasiado personal. Bueno, pero con lo poco que tiene está tratando de hacer algo. Por lo tanto, maquinaria del Ministerio de Transportes y también del Ministerio de Salud, que están recorriendo, tomando la presión, en fin, viendo algún caso de emergencia, alguna persona adulta mayor. Bueno, por lo menos sí hay presencia de instituciones que son las que se requieren en algunos casos para saber que tenemos un Estado por el cual tenemos que funcione, porque por eso pagamos los ciudadanos, pagamos nuestros impuestos. Muy bien, Juan Carlos, agradecemos mucho por habernos permitido conocer el caso de esta mujer.